Durante su visita a la capital michoacana, la doctora Claudia Sheinbaum explicó a los michoacanos cuáles son los principales vertientes de su proyecto de nación, donde destacó el fortalecimiento en las áreas de salud, educación y seguridad. Además, recalcó que los demás partidos han perfilado a políticos que se encuentran señalados por malas prácticas realizadas durante su encargo como funcionarios públicos. Queremos que continúe la cuarta transformación. Yo les decía que llevo recorriendo el país ya casi nueve semanas, esta es la novena semana y estoy muy contenta porque en todos lados hay mucha alegría por la transformación de nuestro país. Y ya muy pronto se cumple la décima semana. El 27 de agosto vamos a dejar de recorrer el país por un tiempo nada más. ¡Presidenza! 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 Ya dejamos de recorrer el país, va a venir un periodo para la encuesta. Claudia Sheinbaum destacó que dejará de recorrer el país cuando sea el periodo de encuesta al interior del partido Guinda, pues dijo sentirse segura de que México ya está listo para que una mujer lo represente. Para finalizar su discurso, la doctora agradeció el apoyo que le brindaron los michoacanos durante su visita, ya que consideró necesario que la ciudadanía se siente incluida en la vida política del país. José Alberto López en las imágenes, Carlos García, Noti13.